Continuamos con más información. La leche materna es esencial para el desarrollo y buen estado de salud del recién nacido. No alimentarlo con este líquido vital es un atentado a la supervivencia del menor. Información de salud en Sonson TV Noticias. El laboratorio clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Según la UNICEF, 1,3 millones de niños mueren al año en el mundo, fallecimientos que pueden ser evitados simplemente, incluyendo la alimentación exclusiva con leche materna. La leche materna en un recién nacido es el único alimento y cuando te digo único es porque no tenemos nada hasta el momento que asemeje su calidad. La leche materna contiene todo, entonces va a contener macronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes es la grasa, la proteína, los carbohidratos, son esos componentes que van a hacer que el niño crezca, que el niño mejore su peso, que la longitud y también las vitaminas, los minerales que van a evitar esas enfermedades y que se van a relacionar con un niño sano. Además de tener estos nutrientes tienen también sustancias vivas, tienen células vivas, tienen células que nos aportan protección, por lo tanto no existe ningún alimento en el mundo que se compare con la leche materna y que contenga estas células vivas. Es el único alimento y por lo tanto debe ser aportado en estos primeros seis meses de manera exclusiva, pero el bebé puede continuar con su leche hasta los dos años o más. Existen casos excepcionales donde la madre no puede alimentar, situaciones a las cuales se puede acudir a fórmulas o bancos de leche materna, pero solo debe ser en casos particulares. La leche que sale de la teta va a ser una leche limpia, o sea, la mamá no va a estar contaminada y el seno tampoco, ¿cierto? No necesitamos incluso ni siquiera lavar, solo con el baño diario. En cambio un tetero puede estar contaminado con restos de leche, si no se lavó bien, un mosco, una mosca se le paró, o alguna cucaracha, ¿cierto? Cualquier cosa si no los mantenemos bien, en buenas condiciones, por lo tanto la adecuada higiene de estos utensilios debe ser muy clara para poder usarlos. Y también las leches son productos que son fabricados en empresas, podrían estar contaminadas. Hay estudios de hace algún tiempo donde encontraron bacterias y sustancias que no se deben consumir en leches de fórmula. Las infecciones también se pueden dar porque cuando yo llevo el chupo a la boca podemos generar otitis, tenemos muy correlacionada también la boca con el oído, el bebé está acostado tomando y podríamos generar también más riesgo de otitis, broncoaspirarse, bueno, entonces neumonías, alteraciones gastrointestinales, infecciones de tipo gastrointestinal. Entonces sí se puede asociar a mayor infección el uso de fórmulas infantiles. Si la madre presenta alguna dificultad para alimentar al recién nacido con leche materna, debe acudir al especialista para que sea él quien guía a la madre para mejorar el proceso de amamantar.